Saludos mi gente, miren la belleza que encontramos hoy. Esto sí que es una bendición, miren esto. Ay Dios mío, belleza mega monumental. Esto es en San Germán, una casa en un árbol, en un flamboyán. Miren qué preciosidad. Esto se llama el Treehouse of Life. La pueden buscar en Airbnb. Miren esto mi gente. Única en Puerto Rico. Preciosidad y deja que vean arriba. Vamos para allá ahora. Miren qué precioso, ¿dónde estamos? ¡Uh, uh, uh! Ay Dios mío. Belleza extra monumental. Miren eso. Para atrás para que vean. Miren, está hecha en el mismo árbol. Es un árbol flamboyán gigante. Vamos para allá arriba para que vean porque es impresionante. ¡Qué belleza! Vamos por aquí. Mira, tiene un swing ahí. Con una goma. Miren esto. ¡Uh! Precioso. Vamos subiendo, miren. Estamos en el mismo árbol, la casa. Y deja que vean allá arriba. Vamos subiendo por aquí. Miren qué preciosidad. ¡Uh! ¡Ay Dios mío! Miren esto. Miren esto, los bambús. Gigante. ¡Uh! Vamos por aquí. Esperen para que vean. Es una preciosidad. Vamos por aquí subiendo. Subiendo, subiendo, subiendo. Y miren esto. Y miren esto. ¡Uh! ¡Ay Dios mío! Miren qué preciosidad. La camita doble. ¡Uh! ¡Bello! Un área de cocina. Precioso. Miren esto. Está cubierto. Estamos en el árbol. Miren esto. La vista. Tiene aquí una sillita. ¡Uh! Miren esta vista. ¡Ay Dios mío! Belleza monumental. Miren, miren. Dentro del árbol la casa. ¡Uh! Precioso. Allá están haciendo otra casa más grande. La pueden ver. Abre como en un mes. Y miren. Y tiene un baño completo precioso. Miren esto. El baño. Con agua caliente. Miren esto que gigante. Baño precioso. ¡Uh! Con tu duchita. Agua caliente. Y miren esto. Sales aquí a la camita. ¡Uh! Belleza monumental. Este es el Treehouse of Light. La pueden buscar en Airbnb. Precioso. Se la recomendamos. Que la visiten. Una experiencia única en Puerto Rico. ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias!